Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una historia de un personaje del juego Braumhalla. Llamado Bauduar, un personaje icónico del juego ya mencionado, empecemos. Conocido como el vikingo invicto, el gran oso bueno empecemos con esta leyenda. Hablan, vikingos nobles, de un guerrero que superaba le decían que parecía un gran hombre oso que superó gigantes y ejércitos, y como el llegaron a salir de nuestro mundo y desafiar a los dioses para mostrar su gran poder. La saga de Bearson Broduar. Nacido de una madre vikingo y portar padre, Broduar creció temido y desconfiado por su propio pueblo. Broduar primera némesis era la terrible oso gigante, Grotnar su propio hermano. Al derrotar Brodnar, en una batalla duró siete días, Briuar eligieron ponerse del lado de la humanidad y se convirtió en el protector de la gente del norte. Él llevó a sus poderes a Scandia frente a la reina bruja de Eleim, mató al dragón más fuerte, y vivió la vida de un héroe de todos los guerreros habían soñado. Después de que él por sí solo puso fin a las guerras gigantes al atrapar el rey gigante de fuego en su propio volcán, Broduar dio cuenta de su trabajo. Se sentía condenado a no ser tomado por las Valkirias, a Braunhala debido a que no podía morir ni pudo ser derrotado en la batalla. Por lo que viajó a Asgard por sí mismo, abrió las puertas y entró. Braunhala es todo Bloor, esperaba una recompensa sin fin de fiesta y luchas, y sus grandes campeones.